No se desgarra hasta que acabes con todo. Hola, sean bienvenidos de mi canal, yo soy su buen amigo Noces Relvaje, y bueno, el día de hoy con la review de Minecraft x Angry Beers DLC, esperemos a que cargue, y bueno aquí tenemos los precios, a su derecha como pueden ver, ya sean 1340 Mycons o 141 pesos en el caso de México, lo pueden pasar a la moneda de su país, y bueno, vamos a ver cuantas Mycons necesitas cubrir para comprar este DLC, si es que no tienes Mycons, claro, bueno necesitarías comprar el paquete de 1600 más 120 extra o pack del dragón, actualmente pueden ir saliendo más paquetes de Mycons, pero necesitas estos paquetes de Mycons para cubrir las Mycons que te pide el mundo, aunque en mi opinión es mejor comprarlo por separado, ya sea pagando por tarjeta de regalo o Paypal, si es que bueno, si es que solo deseas el mundo y no las Mycons. Bueno, aquí tenemos las imágenes del mundo, como podemos ver, pues son los personajes clásicos, muy basados en la película, como podemos ver aquí también, el motor gráfico se ve muy bueno, al igual que la jugabilidad y los efectos. El estudio que lo desarrolló Rival Studios, pues hizo un gran trabajo en este apartado gráfico y tanto mecánico. Aquí tenemos más imágenes. Y bueno, ahora pasemos con las skins, que son en total 10 aspectos. Estos aspectos están basados en la serie de Angry Birds Summer Camp de Netflix. Y bueno, pues tienen un diseño peculiar, basados pues en esa serie de Netflix. Y pues su plus es que son 3D. En lo personal, me hubiera gustado más que fueran diseños clásicos, pero bueno, aquí los tenemos, ¿no? Son 10 aspectos 3D basados en esta serie de Angry Birds Summer Camp de Netflix. Y bueno, aquí tenemos la descripción del mundo. Las imágenes, es gracioso, caricaturesco y clásico. Y nos menciona que los cerdos están haciendo de las suyas y que pues debemos de tenerlos. Bueno, ya estamos aquí dentro del mundo. Deben de descargar el mundo antes de jugarlo. Por cierto, no pesa mucho. Y bueno, como pueden ver, aquí está la jugabilidad. Tenemos lo que sería pues la habilidad de personaje y del lado derecho pues esto de cambiar personaje. Y aquí en el lobby podemos seleccionar el rendimiento de nuestro dispositivo. Ya sea nos aparece Nintendo Switch, teléfono, consola o PC. Bueno, les recuerdo que suscríbanse para apoyar a mi canal y a la manada y así traerles más sorteos y más contenido que les guste. También tengo mi página de Facebook y Twitch. Los enlaces están en mi canal, en el inicio de mi canal. Ahí están los enlaces a mi página de Facebook y a Twitch. Como pueden ver, pues tiene un buen apartado visual. Muchos mobs. De hecho, bueno, estos pollitos. Y pues los personajes tienen buena jugabilidad. No es como que sea Toren o algo les pasa. Como podemos ver, pues la lobby, la lobby principal del mundo está basado en la película de Angry Birds. Como podemos ver, pues aquí está este letrero que sale en la película. Y bueno, como pueden ver, pues son como detalles de la lobby, ¿no? Que puedes interactuar con ellos. Aquí tenemos, pues, a Matilda, ciertos personajes de Angry Birds. Y tenemos, pues, más ubicaciones que salen de la película. Les digo que la lobby está basada en la película de Angry Birds. Se ve bien, se ve bien, se ve bien la lobby. Aquí tenemos, me parece que un hospital. Aquí tenemos una incubadora. Aquí podemos dejar los golden eggs que encontremos en las misiones para incubarlos y, pues, que nazcan estos pollos y, pues, podemos ponerles nombres. Y los podemos domesticar con manzanas. Les digo que aquí hay una amplia variedad de mobs en este mundo. No se siente como Minecraft, de hecho. Se siente como un juego propio, aunque, bueno, con ciertos aspectos de Minecraft. Y bueno, aquí tenemos la casa de Red, igual, este, basada en la película de Angry Birds. Aquí tenemos la estatua de Águila Poderosa. Igual, este, un personaje de Angry Birds. Y esta casa, el Balto, es la casa de Choc. Igual, pues, basada en la película, porque en la película se nos presentó esta como Isla Pájaro. De hecho, bueno, se pueden apreciar los árboles muy variados. Por eso digo que hay una amplia variedad de mobs. En su mayoría, el mundo está hecho con mods. Y, pues, también tiene un apartado gráfico bueno. Caricaturesco, pero, bueno, para lucirse en la nueva anexión. Y, bueno, aquí en esta parte, esta resortera, podemos seleccionar los modos de juego. Que sería Mission Mode. Que lo pueden encontrar en mi canal. Ya el gameplay, el juego completo. Todas las misiones del Mission Mode. Y, bueno, pues, también tenemos el modo clásico, ¿no? Este modo de... Basado en el juego original de Angry Birds. Yo creo que este DLC les da la posibilidad a los usuarios de consola, pues, probar más o menos lo que sería Angry Birds, o cómo es que sería jugar Angry Birds en estos dispositivos, ¿no? Pues, por aquí tenemos más detalles del mundo. Lo que estoy haciendo, pues, es que les estoy mostrando todo lo que sería el mundo, cómo se ve. Voy a subir un poquito aquí para tomar carrera y enseñarles lo que serían, pues, las siguientes ubicaciones. Como podemos ver, pues, aquí está Bomb echado en este columpio, me parece. Y aquí tenemos su casa. Les digo que el apartado de Mobs está increíble. Incluso la vegetación. Por eso, de ese apartado visual y el apartado de las mecánicas, lo recomiendo mucho comprar. También por los modos que te ofrece, tanto el clásico como el modo de misiones. Que el modo de misiones ya está todo el gameplay completo de todas las misiones disponible en mi canal. Ahí por si le quieren echar un ojo, les dejo los links ahí abajo. Aquí tenemos otra casa. Muy bien decoradas, por cierto. O sea, sí les quedó como una réplica de lo que sería esta isla pájaro de la película de Angry Birds. Y bueno, pues, para finalizar, pues, aquí tenemos los créditos que sería Oreval Studios. Aquí tenemos su Discord, su Twitter. Tenemos aquí la pantalla de Angry Birds. Los ajustes que nos recomiendan. Y nos recomiendan usar audífonos para la mejor experiencia. Angry Birds. Aquí tenemos su Instagram, su Facebook. Ya saben, ¿no? Para apoyar a la empresa de Robio y al estudio que creó este mundo. Aunque, pues, también me gustaría que me apoyaras a mí para traerte sorteos y más contenido como este. Así que, suscríbete, sígueme en mi página de Facebook, en mi Twitch. Para, pues, estar atento y también activa la campanita. Uh-oh.